La vacuna está disponible para todas las mascotas, obviamente, gatos y perros mayores de tres meses y hembras que no estén preñadas. Sí, es una vacuna que es de calendario obligatorio, sí, porque es una zoonosis, como sabemos. Entonces, la manera de prevenir es vacunarnos a nuestras mascotas, esta enfermedad, obviamente, sí. La aplicación de la vacuna es anual. Sí, la aplicación de la vacuna es anual, como bien dijiste, es una dosis una vez al año. Y como cuidadores responsables de mascotas, debemos colocarla, obviamente, todos los años. Sí, por ahí no tiene que ser tan estricto con la fecha, pero sí que esté colocada en el año. Dentro del año. Sí. Y en el caso de desparasitación, ¿cada cuánto sería necesario plantear esta cuestión, teniendo en cuenta, fundamentalmente, que tanto perros como gatos conviven con otras faunas silvestres, conviven en nuestra comunidad, es otro estilo de vida respecto, por allí, a una cuestión netamente urbana? Claro, las mascotas, nuestras mascotas, que son de andar, de hábito de estar en contacto con especies, que es con fauna silvestre, se recomienda desparasitar cada dos meses. Sí, más que nada porque ahí sabemos que hay una alta carga parasitaria, no solamente del parásito con la pastilla, el comprimido, que es la medicación que damos nosotros, sino hay otros parásitos, otros microorganismos que andan dando vuelta y que se pueden enfermar y nos pueden enfermar a nosotros, pero por ahí la provincia no tiene, digamos, ese programa porque es bajo, digamos, la enfermedad, es muy bajo la zoonosis, ¿sí? Hay más casos, por ejemplo, de hidatidosis que de los otros parásitos. Hidatidosis, está claro. Bueno, como siempre recomendamos, el aspecto de la prevención antirrábica, estos son momentos donde, bueno, la gente hace desnalezamiento, los animales tienen contacto, por así como decíamos, con otro hábitat mucho más extendido, siempre prestar atención del comportamiento de la mascota. Sí, prestar atención al comportamiento de la mascota, si tiene una actitud que no es la habitual, digamos que por ahí puede ser que esté un poco más agresiva, así de lo normal, eso, prestar atención y dirigirse a lo que es a cualquier veterinario o veterinario cabecera que tengan, sí, realizar la consulta de ese comportamiento. También tener en cuenta que, bueno, está la presencia de lo que es los murciélagos, recordemos que el murciélago es un animal de hábito nocturno, sí, si llegamos a encontrar un murciélago en el día, digamos, y está, digamos, en el piso, no ir a agarrarlo con la mano, sí, directamente, sino poner un contenedor y tratar de colocarlo en un frasco y si no se anima al vecino es llamar al veterinario de confianza al municipio o al veterinario del hospital, que en este caso soy yo. No vamos a poner aquí en alerta, pero sí para que la gente sepa que en los últimos días en Bariloche hubo un caso positivo de rabia. Sí, hubo un caso positivo de rabia, un murciélago positivo. Bueno, las personas que estuvieron en contacto con ese murciélago están haciendo el esquema de vacunación correspondiente, sí, y también se hizo una vacunación en anillo 200 metros desde donde se encontró el murciélago, sí, que es el protocolo que se hace cuando se encuentra un animal positivo. Gracias.